El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Déjeme afinarse los padres de los padres. Así es, así es. De hecho, Jesús, cuando hablamos de la presencia de Jesús, esa presencia viva, esa presencia real, hoy día la tenemos también, esa presencia real en la Eucaristía. Así es. Pero también está esa presencia que Él mismo dice, que Él está presente en los pobres, en los que sufren, en la gente necesitada. Dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando fui forastero me acogiste, cuando estuve en la cárcel. En la cárcel. Quiere decir que también ahí, como dice esa canción que acabamos de hacer, dice que también en los demás podemos encontrarnos con Jesús. Claro. Pero como presencia real, real, está en la Eucaristía, todos los días vamos nosotros a la misa, está en la Eucaristía, en el Sagrario, está presente el Señor, su presencia real. Pero Jesús estuvo en medio de su pueblo, que es lo que dice San Juan, y el pueblo no le pudo reconocer. Y si pudiéramos hacer una comparación de la Eucaristía, Padre, y del tiempo en que el Señor estuvo aquí con su gente, estaba vivo, presente, constantemente con ellos, y no le ponían atención. Exacto. No le prestaban atención, ni creía que Él estaba ahí, ni que Él era Él. Exactamente. Y debido a ese desconocimiento de que sabían que, desconocían que Él era Jesús, por eso se entrega de la manera que se entrega y sufrió tantos maltratos. Y ya luego entonces, después que esa muerte, realmente sí, verdaderamente era el Hijo de Dios. Exactamente. Después de tanto, tuvieron que reconocerlo. Y creo que nos va a pasar también cuando Él vuelva, que a muchos nos dirá, oye, yo estaba ahí, ¿cuántas veces tú pasaste por la capilla del Santísimo, que estaba abierta, que estaba la adoración perpetua, y pasaste de largo? Y yo estaba ahí esperándote. Lo que pasa es, Padre, que todavía no ha habido una conciencia sobre que de verdad que el Señor está en la Eucaristía. De hecho, han habido milagros, y hasta dudas de un mismo padre, recuerdo que fue un testimonio que hubo, que él le dijo, muéstrame. Está el milagro de Orvieto, de Bolsena, justamente por la duda de la presencia real. Dice que la hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangró. Y esa es la misma limitación que estábamos hablando en días pasados, en programas anteriores, que la mente del ser humano se limita. Es limitada. Y por eso a veces se le hace imposible creer que en esa hostia consagrada vive Jesús, está Jesús presente en cuerpo y alma. Pero yo entiendo que eso lo va a hacer la misma fe, el mismo nosotros hacer ese ejercicio de fe, de oración, de constante oración, y pedirle al Señor, en su infinita misericordia, que nos muestre su presencia en la Eucaristía. Así es. Hay que desearlo. Hay que desearlo. Desearlo y pedirlo. Entonces, vamos a continuar con el Evangelio de San Juan. Dice San Juan, dice, Hemos dicho que todos somos criaturas de Dios, pero cuando creemos, cuando recibimos el bautismo, ya dejamos de ser criaturas de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Por eso dice Jesucristo que a aquellos que creen en Él les da poder para hacerse hijos de Dios. Pero, atentos, hijos, pero hijos adoptivos, porque Dios tiene un solo hijo de su naturaleza, que es Jesús, para que tengamos eso bien claro. Y decíamos también, Padre, que somos hijos a través del bautismo. Exactamente. El bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces, dice, Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Fíjate que en la mayoría de las culturas, sobre todo cuando hablamos nosotros, por ejemplo, la cultura griega, que se creían tantos dioses, cuando se hablaba de que hay un hijo de un Dios, era porque ese Dios lo engendró de una mujer, o un Dios y una diosa. Sin embargo, aquí no. Aquí está diciendo San Juan claramente, mira, esos que nacieron, que se hicieron hijos de Dios, no nacieron por carne ni sangre. O sea, no fue que hubo una atracción física entre Dios y una mujer, entonces tuvieron una relación y de ahí nació un hijo. No, no, no. Está diciendo que este nacimiento de esos nuevos hijos de Dios viene por la fe. No viene por una atracción física, por sangre ni carne, le está diciendo San Juan. Entonces, ahí está una gran diferencia con toda esa cultura, por ejemplo, lenista, todos esos dioses que creemos, la mitología griega y demás. No, no. Aquí Dios está diciendo que es diferente. Todos ustedes son hijos de Dios, pero por la fe. No porque fuimos engendrados de Dios con una mujer o con una diosa, nada de eso. De hecho, cuando hablamos de que Jesucristo fue engendrado y no creado, decimos que Jesucristo como fue engendrado, de la misma naturaleza del Padre. Ahora, entra en la historia ese verbo de Dios y ahora sí que es engendrado en una mujer, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue que Dios dijo, ah, me enamoré de la Virgen María y tuve una relación con ella. No, no, no. Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hay muchos que no lo entienden, padre. Hay muchos que no lo comprenden, exactamente. Que no entienden esa parte. Entonces, por eso muchos dicen, no, Jesucristo fue hijo de María y de José, pero Dios, como fue tan bueno, un gran profeta, Dios lo adoptó como hijo. No, no, no. Él es hijo desde antes de todos los siglos. Así es. Lo que pasa es que comenzó a entrar en los siglos, en la historia, cuando es engendrado de la Virgen María. Pero él es preexistente a todo lo que existe, Jesucristo. Yo lo que entiendo, padre, perdón, lo que entiendo es que Dios, por su gran sabiduría, lo que entiende es que dice, ven, José, representa como pareja a la Virgen para que la apoye en su embarazo, para dar a conocer a la humanidad lo que es la primera comunidad, que es la familia, que es el matrimonio. Ven, que tú vas a representar, pero realmente es hijo, es hijo mío, ese que vendrá en el vientre de la Virgen. De hecho, por eso José en un momento duda y dice, oye, eso no lo cargo yo. En ese tiempo, en esa cultura. Exactamente. Y también podemos ver también un poquito más lo que fue la obediencia de José, porque él como tal, él dudó, dice, pero espérate, es que yo, y eso, pero tú estabas bien, ahora regresa de casa de tu prima con un embarazo, pero ¿de dónde? Y es cuando el Señor le dice en revelación, pero es que, y él entiende. Exactamente. Pero que, mira, Jackie, José, madre, es el ejemplo esposo. Atención. José es el ejemplo de un esposo fiel al negado y sobre todo que estuvo ahí con la madre. No, en ningún momento la dejó a un lado. Ese es un ejemplo de seguir para los esposos. Así que Jackie, pidamos, como yo tengo un compañero de trabajo, él siendo hombre, él lo reconoce y dice, Señor, permite aparecer por lo menos el vecino de lo que hizo José, porque realmente sí fue un ejemplo. Exacto. Fíjate que cuando la Biblia cita a José, dice que José, como era justo, no quería repudiarla. Sí. O sea, lo primero que resalta es que José era un hombre justo. ¿Y quién es el justo? Pero estaba con su dudita ahí. Claro, o sea, una cosa no quita a la otra. Una cosa no quita a la otra. Exacto. Dice, como era justo, él dice, bueno, ese hijo no es mío, yo no lo engendré. Entonces, dice, pero como yo quiero tanto a María, porque si él dice, mira, esa mujer me engañó, ahora dice que está embarazada, a María le hacían un juicio. Claro. A María la condenaban y la paga de ese pecado, ¿cuál era? La lapidación, la mataban a pedradas. Entonces, José, ¿qué es lo que se dice? Oye, yo quiero tanto a María, es una mujer buena, yo no quiero que le pase esto a María, que la vayan a pedrear. Voy a comprometer. Entonces, por eso dice, decidió abandonarla en secreto. Tú coges por tu lado, yo me quedo en el mío y quedamos en paz. Y entonces, ahí es donde Dios envía al ángel. Y le dice, dile, José, toma por esposa María, porque lo que nacerá de ella es fruto del Espíritu Santo. No fue que María te engañó. Aprovechando, padre, ese escenario, aunque quizá me salga un poquito del tema, pero aprovechando el escenario, él es la primera familia, la familia sagrada. Y mira cómo empieza la primera familia sagrada, con sus problemitas. Quizás padre de funcionales se pudiera llamar. Con dudas. Con dudas, con problemas. O sea, no estamos exentos, lo llevamos ya por herencia. Esos problemas y esos inconvenientes. Pero la forma como se visualizó y como se arregló todo fue diferente, porque ahí estaba la presencia del padre en todo momento, que pudo arreglar toda esa situación y todo lo que pasaron de ahí para allá. Y por la misma obediencia de José, que pudo captar. Sí, pero la obediencia, él tuvo que enfrentarse con el padre, el padre tuvo que revelársele en sueño. Tuvo que mandarle al ángel, exactamente. Exactamente. Para que la entendieran. Espera. Exactamente. El señor está muy interesante, pero nos debemos a una pausa comercial. Así es que regresamos de inmediato. Y ustedes, quédense ahí anotando, no se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos nuevamente en tu programa Miradas de Fe. En esta oportunidad estamos hablando sobre lo que es la figura de San José. Este hombre responsable, este hombre humilde y quien nunca dejó a un lado a la Virgen por obediencia del Padre Dios. Así que, padre, vamos a seguir hablando de San José. Sabemos que tenemos un tiempo limitante, pero vamos a dejar saber otras características de San José. Exactamente. San José, decíamos que es un hombre justo y es un hombre que tiene un amor muy grande a la Virgen María. No quiere hacerle daño, aunque él siente que le hicieron una injusticia, pero sin embargo, él no paga al mal con el mal. ¿Te das cuenta? Entonces, el ángel le dice a José que tome a María por esposa y entonces ahí ya José se da cuenta, no, es realmente, es el hijo de Dios que va a nacer. Y ya asume esa responsabilidad de ser el tutor de Jesús. Porque recuerden, padre de Jesucristo, padre verdadero, es Dios. Entonces, José asume, asume esta responsabilidad, un encargo muy grande. Imagínense ustedes, yo soy el responsable de llevar adelante la educación de este niño, de llevar adelante el cuidado, porque imagínense ustedes que Herodes le quiere matar al niño después. No, y como la cuidó a ella durante ese embarazo. Exactamente, de hecho, él tiene que huir después a Egipto con María y con el niño, porque querían matarle. Y después tiene que salir de Egipto y volver otra vez a la tierra, porque Dios le dice, ahora toma el niño a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque ya murió Herodes que quería matar al niño. Entonces, José es importantísimo también en toda la historia que estamos hablando aquí, acerca de lo que es una familia, una familia cristiana. Decíamos en un momento que Dios es una familia, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que este Dios también, cuando se encarna, tiene una familia aquí en la tierra, que está conformada por él, Jesús, María y José, que es el modelo de toda familia cristiana. Si uno quiere decir, ¿cómo debería yo llevar mi familia adelante? Ahí tenemos el modelo de la familia cristiana, Jesús, María y José. Entonces, volvemos al tema del credo con el Evangelio de San Juan. Sigue diciendo San Juan, dice, La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. ¿Quién tiene gloria? ¿A quién se le debe dar la gloria? A Dios. La gloria solamente le pertenecía a Dios y eso los judíos lo tenían bien claro. Por eso, solamente al Señor tu Dios adorarás y darás culto. Y San Juan está diciendo aquí que han contemplado la gloria de Dios. ¿En dónde? En Jesús. O sea, está diciendo que Jesús es Dios. Lo sigue diciendo. Fíjense ustedes, lo vamos a ver un poquito más adelante, que la gloria de Dios se manifestaba, por ejemplo, en la tienda de la reunión, en el desierto. Dice que descendía la Shekinah, esa nube que era la gloria de Dios. Y dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Ahora, Jesucristo es la palabra de Dios que va a hablar con su pueblo cara a cara, como Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¡Qué bendición! Fíjense ustedes, fíjense ustedes que no es una cosa lejana, un Dios que está por allá por las nubes. No, no. Es un Dios que se ha hecho cercano. Y es una cosa que ellos por eso no pueden entenderlo. Ese Dios omnipotente, el Adonai, el Shaddai, el Yahvé, Sebaó. ¿Cómo es posible que ahora tú me digas que está ahí en ese hombre? Que se hace tan cercano. Eso era impensable para el pueblo judío. Se dan cuenta, era impensable. Ni para el pueblo judío ni para nosotros. Exactamente, exactamente. Por eso... Sí, ellos que vivieron ese tiempo, padre, de ahí a ahí con él. Exactamente. Eran tan rebeldes. Sí, imagínense ustedes. Imagínense. Y dice, San Juan, dice, que recibe la gloria del Padre como unigénito. ¿Y qué significa unigénito? Único. Único. O sea, que Dios tiene un solo hijo. Pero a la vez, cuando escuchamos los evangelios, cuando se habla de la Virgen María, el evangelio de San Mateo, dice que dio a luz a su primogénito. Hay una diferencia entre primogénito y unigénito. O sea, que quiere decir que hay más, entonces. Entonces, dice... Se puede malinterpretar. Exactamente. Dice, la teología protestante, dice que es primogénito porque había más. Entonces, quiere decir que la Virgen María, aparte de Jesús, tuvo más hijos. Es un dilema, padre. Pero imagínense ustedes, una mujer da a luz su primer hijo. En esa condición. El primer hijo, exactamente, el primer hijo se ofrecía a Dios. El primer varón era ofrecido a Dios. Y se hacía lo que se llamaba el rescate. Como decir, yo este hijo te lo ofrezco, pero en vez de ofrecértelo en sacrificio, te voy a poner en su lugar un animal. Y ponían un cordero, ponían un animal en sustitución de este hijo para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Pero era consagrado a Dios, este hijo, ¿verdad? El primogénito. Pero, ¿qué resulta? Si esa mujer, después de ese hijo, imagínense que el marido se murió. Y ya ella no volvió a casarse. No tuvo más hijo. Ese hijo fue su primogénito y a la vez fue su unigénito. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos encasillar y decir, ah, como dice que es el primogénito, quiere decir por eso que tuvo más. No. Es que ella no tuvo más después de eso. Pero lo que quiere resaltar el evangelista San Mateo es precisamente que es el unigénito y el primogénito. Por eso es ofrecido a Dios. Es el consagrado a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús es consagrado a Dios porque es engendrado de Dios y a la vez porque cuando se encarna es el primogénito. Y el primogénito era ofrecido a Dios. La interpretación de la Biblia se debe mucho también a la cultura. Exactamente. También a la traducción. Exactamente. Que en esos tiempos se quiere decir una cosa y aquí ya ha interpretado. Hay que ver siempre el contexto. Exacto. Exacto. Cuando tú dices, tomé un versículo, yo siempre digo, y te caen a versiculazo en la cabeza. ¿Cómo es el versículo? Ay, sí. Se prenden dos o tres. Hay que ver el contexto. O sea, lo que hay antes y lo que hay después. Entonces, ¿por qué se dijo? ¿En qué circunstancias se dijo? ¿Qué se quería decir? Exacto. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de muchos tiempos atrás. Exactamente. Nada que ver ahora. Exactamente. Entonces, dice San Juan que recibe la gloria por ser el unigénito. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Si está lleno de gracia, ¿qué es lo contrario a la gracia? Lo contrario a la gracia es el pecado. Entonces, si está lleno de gracia es porque en él no hay pecado. Es lo mismo que se dice la Virgen María, la llena de gracia. ¿Por qué? Porque estaba vacía de pecado. Porque estaba vacía de sí misma. Porque en ella solamente estaba la gracia de Dios. Por eso ella era la bienaventurada. Y por eso fue elegida. Exactamente. O sea, Dios la predestinó para que sea la madre de su hijo. Eso no fue de que así, no eso. Eso ya lo ha pensado. Eso no fue de que tiraron. Vamos a ver ahí, saquen un numerito. No, no, no. Eso ya fue seleccionado. Exactamente, fue predestinada. Y muchos no quieren creer en eso. Pero a pesar de que muchos no la aman. Exacto. Ella sí lo va a hacer. Pero es por error, es por error. Es por error, sí. Quizás por conocimiento. Porque muchos no la tienen como madre, pero ella nos tiene a todos como hijos. Como hijos, exactamente. Es así. Y entonces dice San Juan, otro detalle. Dice, no solamente dice que está lleno de gracia, sino y de verdad. Y el mismo Cristo dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él es la verdad. En el mundo, hoy día vivimos en un mundo donde cada uno quiere decir que tiene su propia verdad. Hay muchas verdades, pero que la podemos llamar verdades en minúscula. Porque verdad en mayúscula es una. Una. Es Jesucristo. La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al padre. Y por la verdad murió. Exactamente. Exactamente. Entonces dice San Juan, sigue diciendo, Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Exacto. ¿Cuál era mayor, Juan o Jesús? Juan. Juan era mayor, nació primero. Juan era mayor físicamente. En nacimiento, exactamente. Pero primero fue Jesús. Y es lo que está diciendo, es lo que está diciendo San Juan, porque dice, dice Juan el Bautista que él viene detrás, pero se pone delante. Delante. Viene detrás, ¿qué significa? Señores, pero. Juan. Es un cambio de verbo. Sí, si analizamos, padre, si analizamos, cuando María sale a ver a Isabel. A ver a Isabel. Ya Isabel estaba embarazada. Seis meses tenía. Ya tenía seis meses. O sea que le llevaba de embarazo a María, seis meses le llevaba de embarazo. Sí, pero yo me enfoco en lo primero que estaba diciendo el padre, que ya Jesús existía. Exactamente, es que ahí es donde lo quieres relacionar San Juan. Sí, exacto. Ahí es que lo relaciona San Juan. Porque Juan el Bautista dice, él viene detrás de mí, como diciendo, él nació después de mí. Pero a la vez dice, pero existía antes que yo. Exacto. No existía en la carne, no existía hecho hombre, pero existía como verbo de Dios. Por eso es que Juan, muy caballeroso, soy muy respetuoso y dice, espérate, la gloria no es para mí, el honor no es para mí, es para él. Exactamente. ¿Entiendes? Después, porque él se pone en su posición. Yo soy solamente testigo de la luz. Yo soy testigo. Pero la luz es Jesús. Ven, que está puesto tuyo. Incluso en el momento del bautismo. Exacto. Salándome un poquito. No quería ni bautizar. Él no quería ni bautizarse. Y no solamente eso. Que él lo bautizara. Sino que los discípulos que él tenía, después fueron los discípulos de Jesús. Exactamente. Porque él dice, no, no, ya yo aquí, por decir, terminé en mi encargo. Exacto. Ahora el importante es él, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ahí, padre, entonces, que cada quien viene con una misión. Exactamente. Juan vino a misionar. Porque fíjese que ya después que estaba revelado el padre. Exacto. Ya no se quitó al loquitar. Exactamente. Pero cumplió con su misión. Pero cumplió con su misión. Cumplió con su misión. Igual que José. Exactamente. Ya cuando el niño estaba grande, ya el padre lo llamó. Exactamente. Por eso, cada vida es importante. Aún esa vida que parece insignificante. Entonces, ¿para qué nació esa persona? Si al final es un enfermo, es un parapléjico, es una persona. No, pero tiene su propósito. Oye, cada uno es importante en la vida. Especialmente aquellos, ya que estamos en el tiempo de los causales, especialmente aquellos que muchas veces sus madres, por ignorancia, han querido abortar ese bebé. Y cuando ellos han podido sobrevivir a ese intento, entonces tiene gran objetivo en la vida. Exactamente. Yo he escuchado testimonios de muchísimas personas que iban a ser abortadas, que son grandes personas hoy aquí en Latinoamérica. Exactamente. Porque aquí cada uno tenemos otro objetivo. Cada quien tiene. El hecho de que estemos aquí hoy es porque el Señor lo ha querido y lo ha permitido. Y en mi caso, la verdad que sí, porque todo ha fluido y ha sido por la gracia del Espíritu Santo. Exacto. Señores, este tema está, mira, no nos queremos ir, ya nos hicieron señas como lo trágico, porque tenemos que irnos, no nos debemos a un tiempo. Pero está tan interesante que nosotros quisiéramos hacer tres shows a padre aquí. Así es, quedarnos aquí, realmente que sí. Está muy interesante el tema, yo lo he disfrutado de verdad. Espero que también nuestros amigos que nos están viendo hayan podido disfrutar este tema que estamos tratando. Entonces, sería bueno, padre, repetir que nos quedamos en Juan, en el versículo de Juan. Estamos leyendo el primer capítulo del Evangelio de San Juan y nos quedamos en el versículo 15, final del versículo 15, para que también en sus casas tomen la Biblia, para que el próximo programa, cuando vengamos, nos veamos nuevamente, ya ustedes también tengan ahí su chivito, que no lo vamos a encontrar ahí de sorpresa. O sea, no, aquí tengo mi chivo, padre, ya yo sé por dónde te vienes. Juan dice, pero como parte de todo el credo que estamos detallando y degustando. Exactamente. Estamos viendo la figura de Jesucristo como Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Y ahí estamos desarrollándolo. Estamos desarrollando lo que es el credo. El credo de tu fe, a la fe que tú profetas, como católico que eres. Señores, hasta una próxima entrega. Si lo dejo, no terminamos hoy. Pero vamos a despedirnos con una oración. Nos despedimos con una bendición. Pidele al Señor que también bendiga a cada uno de nosotros y a aquellos que nos están siguiendo. Claro que sí. Dios Padre misericordioso, te pedimos que derrames tu bendición sobre cada uno de los hogares, de las personas que nos siguen, sobre cada uno de nosotros aquí presentes en el canal, y sobre todas las personas que están trabajando en la obra de la evangelización, para que seas tú que nos impulses y que nos lleves siempre a buen término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, amén, amén. Y a ustedes, quédense en casita. Dios les bendiga siempre. Y ya ustedes saben, pronto nos volvemos a ver en otro programa igual que este o superior a este. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.